En una reciente entrevista, Laura Zapata se mostró sorprendida al enterarse de la muerte de Nicandro Díaz, diciendo que el productor era una persona tan joven con tanto futuro, que ella lo conoció mientras trabajaban con Valentín Pimstein y que tuvo la oportunidad de trabajar con él en dos telenovelas, que tiene muy buenos recuerdos de Nicandro, como que él le regalaba chocolates. Pero lo que más sorprendió a todos es cuando soltó una sorpresiva declaración. Laura Zapata afirma que el productor tuvo, de alguna manera, un leve romance con Thalía, por lo cual llegaron a ser muy cercanos. Y aunque no quiso revelar fechas o más detalles, su afirmación provocó que algunas famosas dijeran que este no era el momento de hacer ese tipo de declaraciones, que Laura Zapata debería respetar su memoria.